Hola Nakama, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Mr. Eduardo y en el video de hoy les quiero hablar sobre Shingeki no Kyojin Especialmente de esta última cuarta temporada Y especialmente de estos dos primeros episodios que ya pudimos ver Como se habrán dado cuenta en redes sociales hay mucho debate sobre si la calidad ha desmejorado, si ha mejorado, hay mucho debate Y la verdad es que quisiera dar mi opinión ya que esta es una obra que amo desde el primer momento en que la vi Cuando vi la primera temporada hace muchos años ya Y pues para que se den cuenta pues yo tengo varias figuras de Shingeki no Kyojin Así que no piensen que esto es algo nuevo sino que vengo sin esa serie hace mucho Y después de esa primera temporada pues me leí todo el manga hasta donde iba y lo vengo leyendo y viendo el anime desde entonces De hecho entre la primera y la segunda temporada tú ves que esperan muchísimos años para poderla ver Así que créanme que soy una persona paciente y que ama y es muy detallista con esta obra Así que les voy a hablar de mi opinión sobre lo que ha venido ocurriendo Y soy un fan muy 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 cercano de la obra Así que cuando yo les diga que esta opinión es totalmente imparcial es falso Así que les voy a dar mi opinión sobre lo que ha pasado con esta cuarta temporada Y hablemos del primer tema que vendría siendo el cambio de estudio de animación Obviamente esto iba a ser fuertísimo y va a generar muchísima resistencia ¿Por qué? Primero que todo porque el que venía siendo el anime se llama Wit Studio Y la verdad es que creo que su mejor obra es el anime de Shingeki no Kyojin Obviamente tuvo sus errores pero era totalmente increíble El arte, el dibujo, la escenografía y sobre todo las escenas de lucha eran totalmente alucinantes Hubo momentos donde se utilizó por ejemplo la animación 3D Que nos gustaron mucho como para el titán colosal y otras cosas Y bueno la verdad es que no es nada fácil animar un personaje tan detallado Así que es un recurso que me parece válido para ahorrar tiempo Sobre todo cuando este titán tampoco es que tenga escenas tan épicas Y que sus movimientos sean tan importantes De hecho es un titán que se mueve muy poco Así que no me pareció nada mal Y ahora tenemos que Wit Studio dejó el proyecto Porque no veía posible animar lo que se venía como se estaba pidiendo Por lo que MAPA, que no es un estudio nada malo Decidió animar Shingeki no Kyojin cuarta temporada Y obviamente el primer error está aquí Cada vez que se cambia de estudio de animación es un desastre Es un desastre porque hay demasiada información Demasiadas cosas que se deben aprender Y sobre todo hay mucha información que se debe pasar Así que nunca va a ser lo mismo que el mismo estudio haga la siguiente temporada ¿Qué pasa después de esto? Pues además MAPA no tuvo demasiado tiempo para hacer esta temporada Cosa que sí ha tenido durante las otras temporadas el estudio Wit De hecho para hacer la primera temporada tuvo varios años Como les dije Pasaron muchos años antes de que la pudiéramos ver En cambio esta viene bastante seguida desde la anterior Y ya sabemos que no la estaban preparando desde hace tanto tiempo Porque era Wit Studio quien tenía los derechos para animarla Entonces ya esto es un primer problema Y es que tenemos un estudio Que no es el que venía haciendo la obra Así que por lo tanto va a ser diferente sí o sí Y segundo que todo que no tuvo el tiempo Que tuvo Wit Studio para desarrollarla Ahora ¿Qué es MAPA? O ¿Qué ha hecho MAPA? Que nosotros conozcamos Bueno Primero que todo está siendo el anime actual de Jujutsu Kaisen Que la verdad es que no lo he visto Tendré que verlo para darles mi opinión Pero sí vi uno que hicieron hace un tiempo Que es Kakegurui Que está en Netflix Y la verdad Es que la animación me pareció bastante buena Especialmente la primera temporada Pero pues es de juegos Y la parte de animación no era tan importante Pero sí tuvimos por ejemplo Uno que sí conocí muy bien Que fue Dororo Y Dororo la verdad es que les quedó genial Es un anime que tiene tremenda animación Tremendas peleas Muy pero que muy bien hecho Y otro también fue Ushio Totora Ese también lo vi en el 2015 Y la verdad es que la animación me encantó Era muy buena No era alucinante Pero era muy buena la verdad Entonces ¿Por qué hay tanta crítica con la animación? Lo que creo que está pasando Es que ellos se tomaron el tiempo De animar bien Lo que decidieron animar Pero fallaron En a veces Complicarse un poco las cosas ¿Por qué? Primero que todo porque Hay mucha expresión En los movimientos Que Mapa le da a sus personajes ¿No? Es como que tratan de que Todo se ve un poco más artístico Y un poco más fluido Pero al mismo tiempo Esto choca un poco Con lo que estamos acostumbrados En el anime Que es a imágenes más estáticas Y a movimientos más Certeros Cambio acá Vamos a ver Como que hay muchos momentos En que los movimientos Son antinaturales Es como que los personajes Se mueven De formas muy extrañas Y además Vamos a tener problemas Con el lipsync Y esto sí pasa mucho Porque Digamos Normalmente En la animación Lo que se hace es Animar Y luego encima Se ponen las voces Y hay muchas veces Donde lo que se hace Después es adaptar Un poco el movimiento De los labios A el personaje O más bien A lo que el seiyu O artista de voz Le da a la conversación Y siento que en esta parte Se tomaron un poco El trabajo A la ligera Y no se dedicaron A que se sincronizara Muy bien El habla Con las voces De los personajes Y esto pues siempre Afecta un poco Cómo percibimos la obra Y la verdad Es un detalle Que a mí no me gusta mucho Además tenemos otra cosa Que es que Ahora todos los titanes Que vimos Estaban siendo animados En 3D Esto es bastante notorio Porque se nota mucho En los tonos En las sombras Y sobre todo En el detalle Y en los movimientos Que tienen los personajes Y si bien No me encanta La verdad No me parece malo No me parece que Deteriore la obra Ni nada Así como tampoco Me pareció Que sucedió Cuando lo utilizó Wit Para el titán colosal Así que Eso me parece algo menor Algo que si quiero resaltar De mapa Es que el arte Que está utilizando Es decir La calidad de dibujo De líneas y todo Me parece muy bueno No es Como les digo Tan detallado Como el de Wit Pero no está mal Y de hecho Se asemeja mucho Al de la obra Con líneas más delgadas Y un poco más expresivas Pero siento que A veces Translada ciertas cosas Del manga Como las sombras En línea y todo En un momento Que se sienten un poco Fuera de lugar Pero fuera de eso La verdad es que Me parece que está Bastante bien Por esa parte La verdad Pensé que la animación Iba a sufrir Porque Wit Hizo un muy buen trabajo Pero hasta ahora No me parece Que la animación Sea mala Simplemente Tenemos la barra Muy alta Y hay que ver Si mapa Va a poder Cumplir con eso Otro problema Que tenemos Es que Hay demasiados cambios El primer cambio grande Pues es en el estudio De animación Pero tenemos Otro cambio importante Que es el cambio En la historia Si Venimos con una línea Recta De todo lo que Shingeki no Kyojin Construyó hasta ahora Donde vemos Toda la travesía De Eren Por volver a ese sótano Y descubrir la verdad La travesía de Erwin La travesía de Levi La travesía de Mikasa De Armin Y todo por lo que han pasado Y de pronto Salimos de una temporada Con tanto hype Y entramos a otra historia Completamente Y esto sumado A que cambiaron También al estudio Y vamos a notar Esos detalles Pues es normal Que muchos fans Sientan Como si no estuvieran Viendo lo mismo Pero en realidad Mantienen la misma esencia Y la misma forma De contar la historia Pero lo que vamos a ver Es que hay ciertas libertades Que se toma mapa Que a mi No me encantan Del todo Una de esas Es que cuando En el manga De Shingeki Están explicando algo Tratando de hacerlo De manera muy gráfica Por ejemplo La conversación En este último episodio Que tienen Colt y Chic Vemos que Realmente No incluyeron Nada de las imágenes Que hacen parte De ese momento De hecho Lo que sucede Es que Ellos van hablando Y van Mostrando De lo que están hablando Como por ejemplo Que por ejemplo Chic puede controlar A los titanes Que se toman Su fluido espinal Pero eso No lo explican En el anime Por ejemplo Ahí hacen una explicación De los poderes Del titán bestia Especialmente De Chic Que no aparece Directamente En la conversación Además Ellos van Ilustrando La conversación Es como que Le preguntan a Chic Que cree que pasa Que porque Hunden todos los barcos Que van allá Y si bien Él explica Que debe haber Otro titán Junto al titán De Eren Haciendo esto Pues en el manga Tenemos una espectacular Imagen de esto Y la omiten Y la verdad Es que me parece Una edición terrible Porque hace que Todo se vea Mucho más plano Y además Luego tenemos Como el cambio Al sueño Que está teniendo Rainer Y siento que Tampoco esa parte Quedó tan bien marcada Sobre todo Con la música Con el momento Hay cositas Que mapan No me parece Que está haciendo De manera espectacular Pero realmente No me parece Que está haciendo Un mal trabajo Lo que pudimos ver De la obra Hasta ahora Pues está Básicamente contenido Entre los capítulos 91 al 94 En estos dos episodios Y pues vemos Que más o menos Están adaptando Los dos capítulos De manga En un solo episodio Y esto pues obviamente Se presta Para un ritmo Mucho más rápido Pero no me gusta Que esto desencadene También que se omitan Estos detalles Tan bonitos Que tiene la obra Dejando eso de lado Hablemos de otro punto Muy importante Sobre todo Para los fanáticos Del anime Que son los openings Y los endings Cuando hablamos de opening El opening es tan importante Sobre todo En el post ¿No? Después de que vemos La obra Cada vez escuchamos El opening Nos trae tantos recuerdos Nos trae las imágenes Que vemos en ese opening Y nos recuerda la obra Que es lo que está pasando acá El opening No dice absolutamente Nada de Shingeki no Kyojin Primero que todo La canción Tenemos que darnos cuenta Que no es del mismo artista Que hace la mayoría De los openings de Shingeki Que es Linkedin Horizon Ellos hicieron Tanto el primero Como el segundo Como el tercero Y el quinto Si no estoy mal Puede que esté equivocado Pero creo que hicieron Cuatro de los openings Y la verdad es que Cada uno de ellos Es totalmente épico Realmente no tienen pérdida La canción Es totalmente genial Y lo que pasa Es que cuando se cambió A Link at Horizon De los openings Se sintió Recuerdo que El cuarto opening Si no estoy mal Fue una canción Totalmente diferente Y a mí me desconectó Muchísimo Yo la escucho Y no me dice Shingeki no Kyojin Si bien conecta bien Con el momento De la obra Siento que perdió Fuerza en ese momento Y siento que Este opening Pasa lo mismo No me parece Que sea un opening malo Sobre todo Hablando de la pista De la canción Pero me parece Que no conecta Nada con lo que Shingeki es Que es como Esta identificación De los soldados ¿No? Del ejército De sacrificarse Por una nación Por un país Siento que Las canciones De Link at Horizon Captura muy bien Esto Con ese redoblante Con esta música Tipo marcha Tipo militar Y esta canción Es un nada que ver Total Y si ya hablamos De las imágenes Del video Es un nada que ver Si tenemos Un montón de imágenes Coloridas Que nada que ver Tienen con Shingeki no Kyojin Que es una obra tan Vamos a ponerlo así Plana En términos de colores O es muy opaca Muy gris Y este montón de colores No No dicen nada De Shingeki Además que tiene Un montón de explosiones Tenemos imágenes Más psicodélicas Tremendo viaje Eso sí Pero no Un viaje Por lo que es Shingeki no Kyojin Ni tampoco Nada que ver Con lo que es Esta temporada Tenemos otra imagen Como de unos soldados Caminando con la cabeza De lado Que tampoco le veo Mucho sentido Yo que ya leí el manga Y lo que viene Pues no le veo sentido Lo más mínimo A estas imágenes No sé si tenga Algún simbolismo Pero no conecté Con él Para nada Como les digo Si escucho la canción Por ahí Me va a parecer buena No me parece mala Pero es muy difícil Que algún día Yo la escuche Y recuerde Lo épica Que tiene que ser Esta cuarta temporada De Shingeki no Kyojin Y el ending Es lo mismo Los ending No me parece que sean Tampoco Lo más espectacular De Shingeki no Kyojin Pero siento que Este tampoco rescata Lo que deja perder Este opening Así que en esa parte Sí Muy negativo El trabajo de mapa En esta parte Cuando vas a hacer Tantos cambios Cuando vas a cambiar De estudio Y va a haber Tanta diferencia Por lo menos Trata de conservar Lo que puedas Y si puedes Conservar a Linked Horizon Haciendo los opening Hazlo Y bien Nakamas Fuera de eso Pues la verdad Es que la adaptación De la historia Está bastante bien Se está contando bien Todo lo que ocurre Hemos visto por ahí Unas pistas Algunos encuentros Con un personaje Que no recuerdo Que en el manga Ya hemos visto Antes de que se revelara Así que esto Siento que Es un agregado Que le suma Al anime No siento que le quite Ni lo afecte De forma negativa Ya verán Más adelante A que me refiero Y pues básicamente Vemos que Tratan de ser Como un poco Más Básicos ¿No? En el tema De De Como se muestran Las cosas Siento que Las imágenes Y la ambientación Que hacen No está Tan bien Construida Como lo hacía Witt Sino que es un poco Más básico Todo como se está haciendo Sin embargo Como les dije Recalco Y resalto Que el arte Que están utilizando Es muy parecido Al de Witt Y va muy bien Con la obra Así que Fuera de eso Nakamas No tengo mucho más Que decir De verdad Espero que les guste Este video Si les gustaría Que siguiera hablando De los próximos episodios De Shingeki no Kyojin Cuarta temporada Díganme lo que lo haré Con mucho gusto Pues me encanta Compartir mi opinión Con ustedes Y sobre todo Me gustaría que ustedes Me dijeran Que opinan De esta cuarta temporada Y que me dejaran En los comentarios Si les ha gustado La animación Y si les parece Que este estudio Ha hecho un mejor O peor trabajo Que Witt Díganmelo en los comentarios No siendo más Nakamas Los espero Con muchos más videos Esta semana Así que No se lo pierdan Y nos vemos la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!